El perro se conforma con su plato de comida ¿Y cómo se llama la canción? Comer Hay un grupo que a nosotros nos gustaba muchísimo, brasileño Que existe todavía, aunque ya tienen poca actividad Se llama Titás Titás tiene una canción que también se llamaba Comer Tenemos que probar un par de cosas Que empezaba diciendo Comida es pasto, bebida es agua En brasileño más o menos La gente tiene hambre de qué La gente no solamente quiere comer También quiere placer y aliviar el dolor La gente no solamente quiere comer La gente quiere placer y diversión No sé, pero estaba muy bueno Hablaba todo hecho en uno de la comida Y cómo la gente lo trae Lo trae Gilberto Esto era la chancha ¿Y qué versión de la chancha? Esta es eléctrica ¿Cuántos músicos hay? Allá hay tres Solo tres Un trío Un trío Un sonador músico de más Ah, pero vamos, muy bien Ese es el último disco de la banda eléctrica Que es del año 2010 Y ahora estamos preparando el disco de la orquesta Que ahora estoy pensando que soy un tono Y yo no traje el disco con eso No lo traje Pero lo tienes Tengo un DVD Que te lo dejo de real Que es un concierto en un teatro grabado Muy bien grabado Con la banda Con la orquestita que te comenté hoy Con los violonchelos Con los violonchelos Y el viento también Viento, sí El concierto del año 2011 Y la banda después se amplió un poquito más Ahí son ocho Después llegamos a hacer diez Se agregó una trompeta Se agregó una viola Pero ese es eléctrico No sé dónde está ¿Cuál? Al igual que Felipe Que anda Dejo, es grande El salto Y que ahora A diferencia de hace unas décadas atrás Pues No sé ahora cómo estarán los pasajes en avión Pero No sé con esto por el chat A facilitar un poco La avenida Pero bueno ¿Tú guitarra inmano, Juan? ¿Qué guitarra inmano? ¿Vienes a tocar? ¿Vas a mostrarnos Las canciones? ¿Dónde? ¿Cuándo? Bueno, yo tengo Tengo preparados varios shows En distintos lugares Y el viernes este estoy en el London Bar Aquí en Barcelona Gracias a un amigo uruguayo Terísimo Viernes 13 Exactamente El día de terror Estamos a las 22, 22, 30 Ahí en el London Con un amigo uruguayo Que está viviendo acá Que me acompaña con la producción Llorito Gracias a la ayuda del perro Y el hueso Que son dos amigos inseparables Perro y hueso Donde va el hueso va el perro O si no el perro lleva el hueso Claro Y Y estamos ahí en ese bar Un lindo bar Dicioso ¿Es un bar? ¿Es un bar? ¿Es un museo? Ah, es un museo ¿De prácticamente? Un museo Museo de hecho bar El reino puede tocar en cualquier lado ¿Dónde? Claro Perro Deja de ir a ver Y después luego El 14 estoy en Valencia En Cascafe ¿Estás a Valencia? Luego el 20 estoy en Gandía El 21 en Murcia El 22 en Sevilla Y hablo como español Allí hay otras que hablar como sevillano Como sevillano Y bueno, ahí termina la parte artística Y después me quedo unos días más visitando a un par de amigos ¿Y hasta cuándo estás hablando? Hasta la fin de mes Fin de septiembre Fin de septiembre Fin de septiembre Conocemos bastante uruguayos Y otros españoles aquí Le intercambios La gente que me ha abierto un poco Algunas direcciones y eso para tocar Son otros uruguayos que vienen todos los años Que son por ejemplo Que son por ejemplo Daniel Drexter Que es el hermano Jorge Martín Buscable Que ellos tienen más este Más métodos Más sistemáticamente vienen a tocar Y hacen pequeñas tiras Y ya están dando vueltas Y se ve la cobertura del hermanito famoso Y bueno, allá los músicos somos los amigos Así seamos de estilos bien distintos Hay como una Hay una confraternidad interesante ahí Los músicos Y entonces tú levantas el teléfono y dices Mirá, me voy para España Y dice, veniste a casa Que yo te paso las direcciones de los bares Y tú hablas y propones este Una visita ¿Pero en todo el Uruguay o en Montevideo? No, no en todo el Uruguay Bueno Está un poco centralizado en Montevideo Pero hay una Hay una confraternidad genérica Por lo menos Hay algunos géneros que tienen Como una especie de mundo aparte Que es el género del carnaval Lo que nosotros llamamos género tropical Que es el género que toca plena Y música Esa música Esa música Esa música Esa música Esa música Es más música de baile ¿Con el candombe? El candombe entra de lo que nosotros llamamos popular y rock Y ahí va Ahí están Son todos los músicos Están todos cruzados Este toca con este Este toca con aquel Compartís escenario Compartís discos Compartís Reuniones para Deliberar cosas Compartís proyectos Ahora me veo un proyecto interesante Del cual es el disco que yo te traje El DVD Es un proyecto interesante Que salió a raíz de una iniciativa de músicos Que propusieron a la asociación de autores Que invirtiera para generar Contenidos audiovisuales De artistas nacionales Que fueron autores Que compusieron música Entonces a raíz de eso Se generó un ciclo Que se llama Autores en vivo Donde la asociación de autores Invierte En la grabación y filmación En HD Son ciclos de ocho artistas Que va unos dos por año Más o menos Nosotros entramos en el primer ciclo Entonces eso Genera un material De calidad televisiva Que a la vez se intentaba O sea Se colocaba en todos Los canales de televisión De Uruguay Y se ha colocado En algunos canales De televisión Extranjero Lamento Y no sé si Algunos están Y la idea Nada Es simplemente Tener un material De presentación De buena calidad Y ese material Está en internet Buscando autores en vivo Y barra El grupo que corresponde ¿Verdad? Autores en vivo Barra De la chancha Ahí aparece Ese material Y bueno Y con eso Nosotros nos estamos Manejando también Porque Es un material Que suena bien Que se ve bien Interesante Una buena carta Ahí De presentación Fernando Igual que en chico ¿No? Te apoyo a la cultura Bueno Lo que te terminaba Es que En ese En ese emprendimiento Participan Autores De todos los generos Tanto del popular Ciudadanos Candombes Milonga Rock Pop Canción de autor Hay un ciclo aparte Destinado al tropical Porque hay un tema De códigos Que son Ahí sí Que no se cruzan Y tango Canción ¿No? Todo canción Sí, sí, sí Dos canciones Interesantes Bueno Como el tiempo Se nos va a echar No todavía tenemos 20 minutos Vamos a escuchar Una canción De cual? Aquí en directo Y después pasamos Vamos a escuchar Un tema del disco Para hacer el cambio De cambios Y todo ¿Qué te parece? ¿Qué nos vas a cantar? Bueno Va a ser un temita Que es muy querido Allá por Por la barra La barra de seguidores Y que Es un retrato De una mujer Que nace La canción Nace de un encuentro Con una vieja maestra Y bueno A partir de ahí Deja un poco Las cosas Vibradas a la imaginación Pero Habla un poco De una persona mayor Que ya Se siente Un poco Fuera De circulación Que ya no tiene Ni mucho para aportar Ni mucho para recibir ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Solo estoy ocupando un lugar Solo estoy ocupando un lugar Me siento cansada Vieja y aburrida Solo estoy ocupando un lugar Cargo con el peso muerto De estas tetas mías Solo estoy ocupando un lugar Puedo procurar Un consuelo barato Puedo ser Así me sienta Por un rato Trato de tomármelo Con filosofía Solo estoy Escapando de mí Puedo hacer de cuenta Que todo es mentira Y creérmelo Y ser muy feliz Puedo procurar Un galán De primavera Que me haga ver a Dios De todas las maneras De todas las maneras De ahí Solo estoy ocupando un lugar De ahí De ahí Solo estoy ocupando un lugar Mirando pasar el tiempo El tiempo pasa a través de vos Solo existe este momento El resto es tu imaginación Tu imaginación Tu imaginación ¿Quién va a querer estudiar mi geografía O ponerse en mi lugar? O ponerse en mi lugar Tengo una espina clavada en la cabeza Solo estoy ocupando un lugar Tengo que sacarme esta especie de mareo Si me pasa algo bueno Si me pasa algo bueno Y yo me lo creo Ahí Solo estoy ocupando un lugar Ahí Ahí Solo estoy ocupando un lugar Mirando pasar el tiempo El tiempo pasa a través de vos Solo existe este momento El resto es tu imaginación Maldita imaginación Muchas gracias Muchas gracias